Ensalada más saludable y deliciosa que esta, imposible. Iniciamos nuestra preparación tomando medio repollo o col blanco. Este lo cortamos en tiras bien finas. Luego lo pondremos en un recipiente y añadimos agua hasta cubrir. Agregamos también media taza de vinagre blanco. Dejaremos reposar por espacio de 10 minutos y de esta manera lo desinfectaremos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Luego usaremos medio repollo o col morado. Con este, repetimos el mismo proceso que hicimos con el repollo blanco. Ahora haremos uso de 3 o 4 tallos de cebolla. Esta la cortamos muy finamente. Luego la reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Ahora ocuparemos una zanahoria. A esta le retiramos la piel y la lavamos muy bien. Luego, con la ayuda de un rallador, la rallamos. Posteriormente la reservamos. Finalmente, muy finamente cortamos un cuarto de manojo de cilantro fresco. Este debe estar bien lavado y desinfectado. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos El repollo o col blanco escurrido El repollo o col morado escurrido La zanahoria La cebolla Y el cilantro Reservamos y en otro recipiente haremos el aderezo agregando 2 cucharadas de crema agria o sour cream Una cucharada de mayonesa Media cucharada de mostaza Una cucharada de vinagre de manzana Dos cucharadas de miel de abejas Una pizca de orégano seco Y una pizca de paprika y una de sal Batimos e incorporamos el aderezo a la ensalada Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir Ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video Somos que delicia recetas Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad